Park Jin-mi interpretó a la pequeña Yuri. Dejó de lado las cámaras y se dedicó al teatro y al ejercicio. Actualmente tiene 33 años. Lee-wang interpretó a Tae-wa. Es el hermano menor de Kim Tae-hee en la vida real. Protagonizó varios dramas y se casó con la jugadora de golf profesional Lee-bo-mi. El actor tiene 37 años. Lee-wang interpretó a Sung-yoo. En la actualidad el actor tiene 32 años y es un actor muy famoso en Corea. Ha protagonizado varios dramas y se casó en 2020 con una chica que no es una celebridad. Park Shin-hee interpretó a Jung-soo. Es una de las actrices más famosas de Corea del Sur. Tiene una relación con el actor Choi Tae-jung y actualmente tiene 31 años. Kim Tae-hee interpretó a Yuri. Kim es una actriz coreana que actualmente tiene 42 años. Fue considerada uno de los rostros coreanos más bellos durante su actuación en Escalera al Cielo. Después de su aparición en dicho drama, protagonizó varias telenovelas. Está casada con el actor y cantante Rain, con quien tiene dos hijos. Shin-hyun Jung interpretó a Tae-wa. Logró la fama internacional con su papel en Escalera al Cielo. El actor tiene 52 años y es un reconocido actor cómico. Está casado con la actriz 12 años menor que él, Linda King, con quien tiene dos hijos. Choi Ji-woo interpretó a Jung-soo. Es una de las actrices más famosas de Corea del Sur. Se casó en 2018 con un empresario 9 años menor que ella y tuvo su primer hijo en 2020, a los 44 años de edad. Wong-san-woo interpretó a Sung-ju. El actor de 44 años no lo sé muy distinto a cómo lucía su personaje de Sung-ju. Ha protagonizado varias películas y telenovelas de renombre. Se casó con una modelo coreana y tiene dos hijos.